Señoras, por favor, metan censos, mira. ¿Qué pasa? Te están molendo las plantas. Es que sí, por su dato, por si el agredible está por la denuncia contra usted. Así que, pero está aquí, por lo que está aquí, a la denuncia contra usted. Que se pistaba una centena de ganas, que está en el momento. ¿Cuándo tiene una esquina de vida? Bueno, coña, sí, no le he tocado. Me he dicho, venga, venga, envíame. Pues que sepa que le quiere llevar a la presa. Oye, que si no tengo la, ¿qué me va a sacar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?